¡Suscríbete al canal! 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 más de amigos, más de saber de nosotros y del día a día lo que hacemos, porque como somos realmente en nuestro día 24-7. Yo quería dar las gracias por la invitación primero a las chiquillas y a todos los que están presentes, al local igual de Mala Hierba, que es muy acogedor. Y la verdad que ya salir de la rutina de la entrevista de fútbol, del rendimiento, del resultado, de cómo vamos a ir parado el próximo partido, una entrevista, saber del ser humano, de la persona y tirar la talla, siempre es bienvenido, así que a pasarlo bien, ¿no? Aparte que además yo tengo entendido que ustedes son bien pelucitas los dos, ¿o no? No, un poquito, un poquito, un poquito, sí. Oye, para mí, aparte de pelusa, ¿amigos? Sí, voy, amigos hace bastantes años ya. Viven juntos, juegan por la misma orilla. Viven juntos. Con la familia Lucas, sí. Ya, porque tú sois muy desordenado para vivir con tu familia. No, ordenadito, que no lo crean ordenadito, mi ropa, todo bien ordenado. Yo soy el desordenado en la pieza, de hecho dormimos hasta juntos. Sí, pues este... O sea, hacen todos juntos, más encima van a entrenar juntos. Todos juntos, jugamos en la misma orilla, la banda izquierda, todo, todo, todo. Por eso, ahora todos nos calzapamos, ahí los vemos fuera del estadio cuando se van juntos. Sí, todo, todo. A ver, la primera pregunta, ¿quién es el mejor palo de asado? ¿Quién es el mejor palo de asado? ¿Entre nosotros? Sí, pues. Yo, pues. Sí, es que la verdad tampoco hacemos nosotros el asado. Ya. Tenemos un compañero y guanderino y conocido de todo, que a él le gusta hacer todo lo asado. Daniel González. Que busca videos, busca los videos, ahí en TikTok, se deja llevar ahí por la salsa, que le mete barbito, el quecho aquí. Ah, ustedes son los catadores. Los catadores. Ah, muy bien. Y cuando no está él, está cubillo. No solo le damos apoyo al Dani, así que. Ah, ya. Bueno, ustedes son un grupo de varios jugadores que vienen desde la cantera de Wander, que obviamente siempre se han juntado, el Dani González, ustedes dos, el Mati Plaza, porque son como todos de la misma generación, ¿verdad? Sí, sí, somos un grupo como de 10, que ya llevamos más de 5, 6 años así, para todos lados juntos. De hecho, uno está lejos, todos los días escribiéndonos, un grupo de WhatsApp, todo así que. También falta Diego Plaza, igual que está ahí metido. El Martín, el Villarroel. Ah, claro. Es buen grupo, aparte que es sano, porque somos todos como la misma onda, todos tranquilos, igual. Bueno, pagué a veces, pero. Pero un poco. Un poquito, sí, solo un poco. No le vas a pedir a Martín Villarroel, que tiene una talla. De eso te encargas tú, Franco. El gallao, el gallao. El gallao. El gallao, el gallao. Sí, Martín, le pones calladito, sí, es verdad. Oye, Franco, consulta. Bueno, tú lo dijiste ya cuando empezaste a hablar. Este programa que nosotros queremos hacer y la idea de él es no enfocarnos tanto en lo que es el fútbol. Tal vez va a salir alguna pregunta, obviamente relacionada con, pero la idea es no enfocarnos en eso, más bien en las cosas que ustedes normalmente hacen. Por ejemplo, un día normal con un Franco Cubillos, ¿cómo sería? Un día normal, despertando tarde. Llega a entrenar a dormir. Llega a entrenar a dormir. Si es que tengo libre, despierto tarde. Porque para mí es el día libre. Para aprovechar de descansar. Pero por ejemplo, ya si vamos, por ejemplo, mañana. Vamos a entrenar, de vuelta a la casa, almuerzo, la siesta. Ah, ya. Si no tengo sueño, veo un partido porque mañana va a jugar mi equipo, el City. Estamos ahí pendientes de eso y si no, siesta. Ya después despertamos y nos vamos al gimnasio. ¿Van ahí mismo allá? ¿Van los dos? ¿Van los dos? ¿Van los dos? La silla, sí, con un grupo de amigos también que es de allá. Y de ahí al gimnasio, volvemos a la casa, cena y al tuto. O si no, nos salimos a tomar un café para hablar de la semana, de lo que se viene. ¿De fútbol? O de chiquilla. Ah, güey. No todo puede ser fútbol. Pero yo sé que tú no pololeas. No, yo no. El Lucas tampoco pololea, yo te cuento el tiempo. No, me rompieron el corazón a nadie. Te rompieron el corazón. Pero lo bueno es que el fútbol sano es, sano es. ¿En serio? O sea, las penas amorosas las pasaste con fútbol. Sí, por siempre. Yo duermo con una pelota al lado. ¿Esa es tu relación ahora? Sí, esa es tu relación. ¿Tu relación más íntima es la pelota? La pelota nos divide. Sí. Ah, chuta. La pelota nos divide. La pelota nos divide ahí en la cama. Sí. Ah. ¿En serio? ¿En serio? Uno pasó. Oye, ya, pero en serio, en serio, en serio. ¿En serio? ¿Verdad te rompieron el corazón? Sí, por verdad, verdad. ¿Y sufriste mucho? No, no. Ya, pero cuéntanos, a ver. No, no, no. No, no, no. Pero cuéntanos un poquito aquí. De aquí no sale, de aquí no sale. Yo advierto la primera vez. Si lo hacen, lo vuelven a hacer, ya... Yo advierto. Pero así como qué, pues, ya. Advertencia número uno. Por ejemplo, la persona le pidió conversaciones. Uuuuh. Yo le dije, no lo vuelva a cometer, porque ya mi desconfianza ya está contigo. Ya. Pasaron los meses, volvió a lo mismo. Y ahí... Amiga, vaya para su casa nomás. Que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Y yo en el fútbol te lo empecé. ¿Cómo va yo? Ah. O sea, te hizo bien. Me hizo bien, obviamente. Ya, por lo menos. Por lo menos podemos decir que a pesar de esta mala experiencia amorosa y el fútbol repuntaste. Sí, repunté. Yo creo que estuviste en tu mejor momento. Sí, también. ¿Sí? Sí. Fue hace harto, sí, igual. ¿No viví ahí con el Lucas? No, 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 con el Lucas. No, ahí estaba en Talca. ¿Hastaba ahí en Talca? No, estaba ahí en Ranger. Ahí la gente del Maule... Sí. ¿Ustedes saben... esa... por qué se fue el Franco de Raña? ¿No le llegó... nunca le llegó un rumor? No. Yo lo mandé a Ranger. ¿Y por qué, Lucas? Porque yo iba a Ranger. Este sí abrió. Hicieron cambalache. Y yo no quise ir. Este no quería dejar la mamita. Y yo lo mandé a Ranger. Ah, o sea, no me voy yo y se va a el Lucas. Mira, esto es como una primicia, más encima. Hasta eso no unió, po. Mira, qué bonito. Mira, a Lucas entonces va a cubir yo. Ah, o sea, tú te fuiste gracias a Lucas. ¿A Lucas? No, que los dos teníamos la oportunidad. Que los dos teníamos, po. Ya. Pero primero se lo ofrecieron a Lucas. A mí me lo ofrecieron. Y yo dije que no. Que no me quería ir. Sí, porque no. Y mandaron al... Yo me fui yo, po. ¿Usted fuiste al Choc? Mientras para jugar... Ese año estuvieron mal, sí. Primer semestre. Un punto. Oye. Sí, va a ser. No, ya estamos aquí, pero... Sí. Sí, si quieren ahí servirse de los platitos... Con toda la confianza ahí. Con toda la confianza ahí. Con toda la confianza en cuenta que... Estaba en casa. Sí. Mala hierba. Exacto. Muy bien. 731. Cerro Bella Vista. Salud, salud, salud. Salud, por eso. Eso, hombre. Le pide jugo a la pame. Uy, el jugo de frutilla. Le pide jugo de frutilla. Ya, perdón. Ya, te lo debo. Ya, dos, ya, dos. Atras ahí es jugo. La tercera me he hecho. Sí. No, dijo que la tercera te pasaba multa. Ah, chuta. Sí. Oye, Lucas, y tú... Bueno, tampoco pololeas, pero has tenido mala experiencia como el Franco. ¿Se rompieron también el corazón? Está buena este camino. Está buena, está buena. Yo terminé hace poquito igual. Ah, ya. Sí, hace poco. Duré como... Un año, nueve meses. Y... Cuéntale, ¿qué me dejaste vos por todas en la calle? Yo arreglo mi contrato en Wander y me voy de la casa a vivir con ella. Las dos. Y este ya vivía conmigo. Y le dije, ¿sabes qué? Ándate pa' tu casa, ¿no? Te iba a dejar de lado. Lo dejé de lado. Sí, se fue, me devolví a mi casa. Me dejé de lado. Se fue con su novia. Pero... Imagínate cuánto duró. Duré como un mes porque lo extrañaba. ¿Verdad? O sea, su relación fue más fuerte. Llegué a la casa y le dije... Me devolví a la casa de él. ¿Qué pasó? Devuélvete conmigo, le dije. ¿Se acabó el amor? Devuélvete conmigo. Oye, ¿y tu polola del momento qué te dijo? No, porque ya estaba mal la situación. Ah, ya. O sea, tampoco... Verse todos los días no fue lo mejor para Luguita. Bueno, pero... Pero ustedes se ven todos los días. Sí, pero... Pero que a veces estamos estirados y no nos hablamos. No, si hay horas que no nos hablamos. Pero estando ahí al lado es como... Ah, ya estoy con él. O sea, solo de verlo cerca. Después de... Llegamos de entrenar... ¿Cómo? Nos acostábamos mientras mi mamá hace el almuerzo. Y no nos hablábamos. No nos decimos nada. Pero sabemos que uno está al lado del otro. Está la presencia de uno al lado. Y ahí uno se siente así como con... Espérate, que tengo una pregunta. ¿Duermen en la misma cama o en camas separadas? En la misma. O sea, efectivamente... Ah, o sea, se hacen todos juntos. Oye, mira, 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 mira. Ya, esta cuestión a mí me encantó. Si tú, por ejemplo, querés llevar una mina a tu casa. Ah, no, pues ahí me tiene que decidir una semana antes. ¿Cómo una semana antes? Para tú programarte. Sí, para yo programarme. Ah, chuta, a ese nivel. O está el sillón igual, pues. ¿Pero cómo así? Por ejemplo, una... Hace poquito estaba como tratando de volver con mi ex. Entonces se iba a quedar a la casa y este se iba al sillón. O tú que hablarle a una amiga de Plasilla para que me prestara un colchón inflable. Pero no, estaba junto, estaba junto. Oye, gente, usted... Después no esté molestando a los cabrón estos después de hacer en el estadio. No, y hay harta historia. Por ejemplo, no solamente con los dos, sino... Cuando nos quedamos andando en el Dani, dormimos los tres. Todo. ¿De la hito, no? De la hito. ¿Con el Yerko también? Con el Yerko. ¿Yerko? ¿Con el Yerko también? Ahora no, últimamente, porque... Sí, pues, está en otro equipo, claro. Una vez dormimos en la cama del Dani, cinco de lado. Todos de lado. Todos los amigos dormían de lado. Yo mirando para arriba así. Yo no... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, así. Yo sé, el... Este es cómodo, pues. Este no lo podéis tocar, pues. A mí no me pueden tocar y yo tengo que dormir para arriba. No puedo dormir cucharita. Por ejemplo, el Dani es que es más cariñoso, pues. Más que te siente, igual. Así como que se ha ocurrido. Así como que la papacho. A este huevo, no, este no, este más... Más estivo. Más estivo. Más estivo, no, sale, 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 no. Si, este bloqueo de perfume. ¿Y tú? ¿Para arriba? No, para arriba, sino al futón, no al solo. Pero, de justo, no. A ver, si el Dani es que le guste la papacho, al lugar al que no lo toquen, tú... ¿Cómo te dices? Mira a mitad, mira a veces sí, a veces no. Depende cómo esté la situación. Va un rato, pero se aburre, y se va. Es como que te tira la patita y después te la recoges. Sí, así, no. Muy papito y no, el Dani no aburre, vos. Que te toca el pezón así, te da ese cariño, ¿no? Te toca el pelo. Oye, el cabrón le gusta el día así con la oreja. Con la oreja. Es demostrativo. Hoy les gusta la papacho, vos. Con todo, la otra vez lo fuimos a ver en Católica O'Higgins, con el PF abrazado. Le daba besos, ¿no? Amoroso. Sí, calvillento, con todo. Qué buena. Pero igual rico tener ese tipo de amistad con alguien de... Bueno, aparte de compartir el tema futbolístico, que compartan, por ejemplo, esta anécdota. El día de mañana pueden estar cualquiera en cualquier equipo, pero van a estar estos recuerdos, o se van a ir acordando anécdotas, como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo peor que tiene el franco cubillo? Mal humor. Lo peor, sí, es gruñón. Es gruñón. Es llevado un poco a su idea. Pero no, bien, buen amigo. ¿Hace cuánto se conocen? Como seis, siete. ¿Catorce? ¿Como seis? ¿Qué decir? De conocernos como ocho años. Más o menos. Pero ya ser amigo como seis. Ah, igual, harto tiempo. Oye, Franco, ¿y para ti? Es difícil encontrar, por ejemplo, amigos que uno se sienta así como hermano. Cómodo. Porque nosotros nos contamos todo. O sea, de hecho que vivan juntos. No solamente yo con el franco, sino que con el grupo de amigos que tenemos. Algunos juegan y otros son amigos de la vida, del barrio. Pero no... Se nota esa confianza que hay como en el grupo. Que uno ve que no se pueden traicionar. Lo que más a uno lo sorprende es que cuando uno está mal, lo notan al tiro. Porque ya son años. Entonces, por ejemplo, yo, si yo paso callado una hora, media hora, algo le pasa. Me dicen al tiro. Sí, pues. Te conoce. Algo le pasa. Por ejemplo, puede tener hambre, tiene ganas de entrenar o le pasa algo de verdad, pues. O sea, son las tres cosas de Lucas. O sea, si tiene hambre, ¿cuál le pasa que tiene hambre? No sé, para. Revisa el refri. Ah, ya. Ansioso. Ansioso. Oye, por ejemplo, ahora que tú decís que si tiene hambre. Si, por ejemplo, están los dos en la casa. Porque recién Lucas dijo que la mamá era la que cocinaba. Si no está la mamá en Lucas, ¿quién es ahí el que le aplica a la cocina? O el que tiene hambre aplica. No, es que de repente igual uno hace... Este, he asegurado. Sí, de repente es que... Este es muy asegurado. Lo que pasa es que de repente hay que almuerzo de dos días. Ya. Y este no, del día tiene que ser. Del día. Y como no hay comida y mi mamá dice... Ah, mañoso. Como no hay comida y es la hora de comer, mi mamá dice ya, voy llegando a hacer almuerzo. Eso de una hora, una hora, una hora y media más de espera. Este no espera, pues. No, yo me como el almuerzo de dos días. No, yo ya tengo... Puedo seguir durmiendo. La siesta se alarga. En ese aspecto, tú soy más aperrado con la guanina que el fran. Por lo mismo me tuve que operar también de sitio. Sí, por eso. Verdad, por si tuviste esa operación de apendicidia, es verdad. Sí, lo recuerdo. Y ahora estáis con... Con el hombro. No, pero ya estoy bien. Con la lesión de... Ya estoy bien. Del hombro. Pero recuperándote igual ya... Mañana vuelvo a entrenar normal. Ah, qué bueno. Ya. O sea, te podemos tener para el próximo... Con miércoles, San Marcos. Exactamente. Oye, Franco, y por ejemplo, no sé... Una pregunta que normalmente yo haría a cualquier jugador. Si tú no hubieses jugado a la pelota, ¿qué te hubieses dedicado? Dedicado. ¿Eh? ¿Qué te hubieses gustado hacer, por ejemplo? Por ejemplo, en el colegio, en el liceo, siempre fui bueno para las matemáticas. Ah. Siempre, siempre. Ah, ya. Por ejemplo, el tema de los negocios como que me llama la atención. Me atrae ya. Pero cuando chico siempre así como el tema de la droga, todo eso, el PDI. Ah. Como meterme a los barros y esa onda. O así como de PDI de narcóticos. Es ese. Carabinero del GOPE. No, carabinero no. ¿No? No, carabinero no. ¿PDI? Sí, carabinero no. 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 Ah, tú se gustaba andar ahí bien terneado, con la corbatita. No, 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 carabinero no. Ah, el adrenalinico. Sí, güey. O sea, con todo, sino para qué. Sí, con todo. Ah, ya, muy bien. Está bien, está bien. ¿Y tú, Luca? ¿A qué te hubieses dedicado si no hubieses ido a fútbol? Siempre me ha gustado como el tema del deporte. Si no hubiese estudiado preparador físico, también me llama la atención ser director técnico en el fútbol. Pero sería como eso, basado en el deporte, porque me gusta entrenar harto. Entonces, como, eso serían como cosas de... O sea, todo siempre ligado como en lo deportivo. En lo deportivo, sí. Hoy hablando de deportivo, tengo una duda. ¿Qué canción de Wanderers es la que más les gusta? A ver, ¿quién me la canta? Ya, Luca. La que más me gusta, o sea, la que más canto en la casa, esa... Vámonos los choros puertos, ponga más huevos que hay que ganar. Me gusta esa, ¿verdad? Buena lección. Por ejemplo, cuando la sentí en el estadio, que el hinchado lo canta. Me gusta, me gusta. Sí, de repente cuando estoy jugando, como que me voy pegando en el muslo, mixto, así va al ritmo del pombo. Cuando la pelota sale, cuando un jugador se tira al piso. Estoy así con la... Vamos a ponerle harto ojo ahí cuando la escuché en el estadio. ¿No te lo me hiciste el otro día en el estadio bailando? ¿No? ¿Qué hiciste? Estaba bailando. Estaba bailando mientras calentaba. No lo vi. Esa, esa igual me gusta. La canción. ¿Verdad? ¿Y tú, Franco? Cántala, po. No, pues no es esa. No es esa, ¿cierto? De Valpo, el puerto principal. No, pero es otra, po. Está cantando. Está bailando esa en el estadio. Ya, ya, perdón, me metí mal. Pues ya. Puedo de mi fuerte. ¿También la canta ahí? Siempre caga. Ya, perdón, ya tome. El cubo, ahora se despedía. Ya, te despedía. Ahora viene la vuelta, viene la vuelta al Franco. Perdón, perdón, perdón. Ya, pero cantan entonces. Y también así lo mismo que el lugar. Por ejemplo, me grado tenete, yo estaba saltando. O cuando terminé el partido estaba en la banca y el Nacho me quedaba mirando así y yo cantando el himno. Me dice, pues, nacido aquí, le dije, pues, me hice todo. Ajá, muy bien. Cantándolo todo, ¿no? Aparte que ganábamos. Sí, maravilloso. Cantándola todo por mona. Oye, le he enseñado la canción o alguna de las canciones de Wander, alguno de los refuerzos que no son de acá del puerto. Bueno, bien a peor, mira, el precible. Ya. El año pasado. A ver, como que le impulsó un poco la Wanderinidad. Wanderinidad. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Wanderinidad. La letrita abajo, por favor. Chiquilla, ¿qué hagan los títulos? Wanderinidad. Wanderinidad. No, no. Escucha, escucha, escucha. Wanderinidad. Wanderinidad. La tercera en la vida. La tercera, po. Siempre. El rengito ahí, que venía como de los lados y arriba de San Carlos. ¿De los fríos? Del congelador, decís tú. Me falta un poco de calor aquí al... Sí. Oye, Luca, ¿y tú? ¿Le has enseñado las canciones Wander a algún compañero que ha llegado? A Barreiro. A Barreiro. ¿Se la aprendió? ¿Se aprendió alguna? Ay. Sí. Bueno, pero... Bueno, para el baile, bueno, encima. Ahí le extraía todo el sabor. Para la sazón. Sí. Para la gimnasia. ¿Me pueden contar algo? Cuando ustedes se... Cuando ustedes, por ejemplo, se... Se concentran. ¿Cierto? Siempre un día antes de los partidos. ¿Con quién hacen duelo ahí? O sea, no duelo, sino que dupla ahí en las habitaciones en el hotel. ¿Durmen juntos? ¿Durmen juntos? Ay, el lugar para algo se ríe. La concentración es juntos. O sea, podemos decir que 24-7. Cerro Bellavista y un aplauso también, chiquillo, ahí para el parrillero. Buena la atención. Por el parrillero ahí. Pero aplaudan con ganas, por chiquillos. Con ganas, por chiquillos. Y después... Mira, el Luca está... O sea, el franco está ahí... Al medio. Al medio, al medio. Así que cualquier cosa le pasa el plátano mal. Sí, está bien. Oye, chiquillo... Ya, en las concentraciones, entonces, también duermen juntos. No, en las concentraciones separados. Cama separada. Cama separada. Ah, ya, pero solamente la concentración. Ya, la misma... ¿Cuál es el grupo que tienen ahí el más chacotero de todos? Aparte de ustedes dos, pues, lógicamente. Pero... Sí, pues los más buenos para las chacotas. Por ejemplo, mi grupo, el día a día, es como el Vitoco, Espinosa. Ya. El Axel y el León. Ah, ya, ya. Por ejemplo, ahí está... Ahí nos separamos nosotros, pues. Porque el franco se junta con ellos. Yo también me junto con ellos. Pero yo me junto más con el Mati. El Mati, el Carlos Muñoz. Ya, con los capitanes. El Mati, el Carlos Muñoz. El Charo Velázquez. El Juaco Pereira. Pero también me junto igual con ellos. Pero este pasa más... Le decían que somos los malos, pues. Andes, no nos citaban. Le decían, no, somos los malos nosotros. Pues ahí estáis con los capitanes, con los que juegan. Con los titulares. Con los titulares. Sí, pues. Está a otro nivel él. Y todo es chacota, todo. Se presta para... O buena onda igual. El tío Carlos no se nos... Oye, chiquillos, saliéndonos también un poco de lo que es el fútbol, las concentraciones. Ya hablamos más o menos del diario Vivir del Franco. Lucas, quería preguntarte. En delante estuvimos conversando un poquito con los chiquillos. El tema, por ejemplo, de la música. ¿Qué música te gusta? Si soy bueno para el baile. Mano. Soy... Me gusta la música más romántica. Tenemos al romántico. Yo creo que ahí el... Yo soy muy romántico. Soy de esos que regala rosas. Chocolate. Todo eso. Lucas, te pega a Rosalía. Ay, chiquillos. Y más me gusta también lo otro que escucho en la música chilena. No, cantante chileno. Chileno. Por ejemplo, a ver, cántame algo de una música romántica, alguna canción romántica que te guste. Tu artista favorito. Mi artista es Luciano Vereira. Luciano Vereira. No, no, no. Ya, a ver, canta. Luciano Vereira con él. Yo escucho en toda la concentración, en todos los viajes, con el Mati. Un audífono y un audífono. Somos los da igual. Es la misma canción y nos gustan. A ver, ¿qué canción canta? Si no es muy tarde para darte todo lo que yo quería. O sea, quédate conmigo. Gaviota. Gaviota. Espero que vivamos juntos. Que mejor, que mejor. Todo eso. No, y para el baile. ¿Para el baile? Malísimo. Pino oregón. Pero, ¿qué tan malo? ¿Qué tan malo? A ver, pero esperate. ¿Dos pies izquierdo? No, ni siquiera dos pies izquierdo. Dos derechos, digamos. Ah, ya, dos derechos. Dos derechos. O sea, mal negado. Ni aunque te hagan una coreografía. Muy mal. Nada. Y, por ejemplo, ah, no, pues que tú igual erís más chico. Es que le iba a preguntar que si veía Mecano, así, las coreografías, Echevahía y esas cosas. O sea, por ejemplo, en la casa del Dani, Echevahía, siempre la junta. ¿Estás en un cumpleaños? Siempre. Y todos bailan y yo no. Todos bailamos. Menos en Lucas. O sea, yo me meto igual un poco, pero los chiquillos se ríen de mí, po. Ah. Porque no... Es como el amigo descoordinado, que va para el otro lado. Sí, muy descoordinado. Nada de ritmo. Y tú, Franco, bueno para el baile. Hasta abajo llega este, po. Ah. ¿Te gusta el perreo? Sí, de chico mis papás me metieron a cueca. Ah. Ah, muy bien. Sí, tenía yo cinco años y mi hermana tres. Y de chico como que la coreografía era suelta. Después te vamos a hacer bailar cueca, ¿eh? Yo sé bailar cueca igual. Igual, pues. ¿Regional? Ah, comunal, regional. Bicomunal, Bicomunal igual y perdimos nacional. Oye, tú un zapateo, ¿eh? Oye, tú un zapateo, ¿eh? Oye, tú un zapateo, ¿eh, po? Que muy temprano, ¿eh? Pero para la cueca nunca es entrar. Pero para la cueca, para la cueca no llora, po. También me la chicha. Oye, chicha en cacho. O sea, y de tus fechas favoritas el 18 es... 28, 28 y navidad. Ya. Ahí, ¿tos los días bailando cueca? Sí, es que el lado que voy, por ejemplo, a donde mi abuela, cueca. Voy a donde el Dani, más en bailar cueca. El lado que voy, la rama, cueca, ¿no? Así, todo lo más. Seguro porque baila y bonita la cueca, obviamente. Entonces, hay que aprovechar. Hay que verlo, ¿o? Sí. Sí, hay que verlo. O sea, con YouTube aparte ahí, con 8 años bailando. ¿Eh? Para todos los seguidores ahí de Wander de todo, busquen ahí a Franco en YouTube bailando cueca. Sí, baila. Ahí. ¿Qué cueca es la que más te gusta? La corralera. Qué lindo. Ya. Qué buena. Sí. No me imagino al Franco bailando cueca. Tenís tus botes extra, Franco. Como dijo... Tenís que enseñarle a Luka a bailar entonces, po. Por ejemplo, le enseñaba casi a todo mi amigo. Y... Vergonzoso y vergonzoso. Ah, ya. Yo bailaba cueca para el 7 en el colegio, como es la obligación. Educación física ahí. Me listo. Para la nota, po. ¿Y música, Franco? Yo soy más del perreo. ¿Del perreo? La cumbia. Sí. La canción que más te guste. Cántala. La canción... ¿Ya de esos perreos? Cámara 1. Sí. ¿Ahí? Mami, dime si tú estás padre. ¿Él tiene mejora? Ah, sí. En una noche, Medellín. Acá en Mala, la hierba. Buena. O sea, ¿te gustan los reggaetón de ahora? Esto urbano. Es que igual, el hermano de mi mamá siempre de chico, el Daddy Yankee, que es el que son de Villa 26, igual, como que siempre me juntaba con los amigos grandes, porque siempre escuchaba música. Ah, ya, bueno. Ahí me entra a jugar Play You, la poli. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Siempre con grandes. Hoy, chiquillo, hablando de que dijiste la Play You, ¿no? ¿Pasatiempo? ¿Algo que les guste? ¿Un hobby? ¿Jugáis Play o no jugáis Play? No, no, no. ¿Qué me aburre? Tenía Play en Talca, pero lo vendí porque ya todos los días, como el vivir solo, me aburría. Era que llegar de entrenar, Play. Me iba a acostar o de la siesta, después Play. No era que me aburrió, ya me salió todo. ¿Y tú, Lucas? Yo, Play, no me gusta. ¿Tampoco? Es raro ver a los futbolistas, a los chiquillos que son futbolistas. Sí, hay Play en la casa. O sea, de repente, no juega un partido. Sí, es un patá. No me voy a apostar algo, para que corra lo mismo. Pero yo soy más... Para que no sea tan fob. Es que sé, porque te digo que es raro, porque la mayoría de los que son futbolistas, como ustedes, las concentraciones, el Play, que se juntan a jugar Play. Entonces, es raro. Yo creo que la mayoría de la gente cree que este es concentración Play, casa Play. Yo también lo tenía, ese juego. Pero a los que, por ejemplo, a Franco lo mataban, yo le llevaba el botiquín para ayudarlo. No mataba a uno, pero revivía a todos mis amigos. Está nuestro pasatiempo y, por ejemplo, no sé, decimos ya vamos a tomar un café. Nos vamos a la playa, así como lugares tranquilos como para... Para relajarse. Para relajarse. Oye, hablaste de una pata en la raja. Sí. ¿Quién ha sido el que la mejor pata en la raja la hay pegado? Alguien giradilla, mi amigo. En Wander no tanto, porque es más cariño, más sacáis pasta a la boca. Y más pasando en el rondito, en el... Pum, a la boca. Pero no, en Wander no. ¿No? En la malla igual hace frío y pegar una pata buena, un desgarro o algo. No, ahí sí que no. Mejor que... No, ahí está bien. Un cariñito, no. Algo poco. Sí, algo poco. Mira, aquí tenemos la media dupla. El Franco es el más desordenado, el más pinganilla. Y el Luca ahí el que... Sí. El más centradito. Yo creo que por eso se complementan. Claro, porque si fuéramos los dos iguales sería distinto. No, ahí sería... Yo creo que tu mamá, Lucas, estaría ahí con los pelos de punta. Teniendo a dos iguales ahí en la casa. Sí. Este es Zamorano con la mamita, la hoy. La casuela. La casuela, la casuela. La casuela. Sí, que este era flaquito. En pandemia ahí, mutó. Hombre. Oye, miedo. ¿A qué le temen? Miedo. ¿A qué le tenéis miedo? ¿A qué le tienes miedo? A mí te voy a llamar. Eso yo creo que... Sí. Sí, sí, el mismo. ¿Te da miedo quedar solo o...? Quedar solo, sí, quedar solo. Ya. Independiente de todo tu entorno que te rodea, la persona más importante para ti es tu mamá. ¿Y tú, Lucas? El mismo, el mismo. Saber qué voy a hacer después de que no esté ella. La sensación... Sí. Yo creo que la sensación de vacío que... No, y no sé cómo voy a reaccionar, cómo... qué va a ser de mí después. Porque igual mi mamá para mí... todo. Mi mamá se hizo cargo de mí desde que tenía un año. Entonces mi mamá... De mí, de mi hermano. Entonces yo la veo como luchadora para mí. Yo lo único que quiero es... Que ella sea feliz, que recorra todo, que ya no deje... que deje trabajar y mi mamá... Contribuirle... Todo, darle todo. Hasta el último día que esté conmigo, darle todo. Pues quede en cuenta que ya para los otros problemas hay solución. Pero parece como lo que... Bueno, no afecta el día de hoy. Sí, es verdad. No son los únicos que piensan lo mismo. Yo también pienso exactamente... Sí, igual. Bueno, el pabellero. Sí. Lucas, yo... Bueno, pabellero. La verdad es que... A ver, de los años... Digamos, sí, de los años. Es verdad. Que tú llevas en Santiago Wanderer, que yo te he visto... Te imagino una persona demasiado estructurada. ¿Me equivoco? No. Eres estructurada. Eres. ¿A qué extremo, por ejemplo? Por ejemplo, al extremo de que con esto ya se van a dar cuenta el tiro. Que el primero de enero, yo a las seis de la mañana tengo que salir a tratar. Por ejemplo, nosotros fuimos a la playa, no hay los juegos artificiales. Tuvimos jugando a las cuatro, y él a las seis ya está a tratar. Imagínate. Este no puede dormir, si no es necesario, para salir a tratar. ¿Lo haces todos los días? No, todos los años. Todos los años. Primero de enero. Primero de enero a las seis de la mañana tengo que salir a correr. Llevo cinco años. Y eso fue por alguna razón en especial, que elegiste esa fecha, o... La verdad que... O andabas ahí arrancando en algún momento. No, no, la verdad que esto nació un año nuevo que en mi casa no hicimos nada, nos quedamos acostados. O sea, cenábamos, pero nos acostamos temprano. A las doce ya estábamos durmiendo, dos y media. Y desperté a las seis y dije, ya sé que voy a... Mi hermano no estaba, estaba yo con mi hermano, pues. Me puse la ropa, las zapatillas y salí a correr. Todo placía. Corría hasta las siete. Llegué a la casa, me bañé y quedé ahí, pues, si no tenía nada que hacer. Y eso lo hice ya llevo cinco años haciéndolo. Cinco años haciéndolo. ¿Lo tomáis como una cabala? No. ¿O como ya es como una rutina? No, es como una rutina, una rutina, claro. Claro, y mi rutina es entrenar, por ejemplo, todos los días. Todos los días tengo que hacer algo. Hasta los domingos, o jugarme una pichanga, o ir al gimnasio. De hecho, me compraste una trota ahora para correr en la casa. La casa, corro a las diez de la mañana y mi mamá me grita, oye, la bulla, pues, si suena... Desubicado. Sí, pues, suena. Sí, pues. No, con esas palabras, pero... No, pero... Sí, se entiende. Su cosita por ahí que le tira, pero... Oye, cabrón, déjate meter ruido. Pero no, yo soy como full de entrenamiento. Prefiero entrenar en vez de hacer otras cosas. Entonces, igual los chiquillos me han ayudado harto porque me dicen, sálete un poquito, vamos a tomar un café. Por ejemplo, de repente cuando nos comemos un McDonald's o una chatarra con mis amigos, yo era de esas de que si lo comíamos a las ocho de la tarde, yo no comía hasta el otro día al desayuno. Ah, porque todavía hay comido esa chatarra. La culpa la tenía ahí. Y eso me llevó a que me pasara lo que me operé. Yo no comí una chatarra por un año y medio. Y me comí un McDonald's en la semana, entre medio de esa semana. Y me vino el día, en la noche de concentraciones en el hotel. Ya, el dolor, el dolor. Y ahí me tuvieron que operar. Que operar. Y justamente, cuando a ti te operan de Appendicity, yo soy súper mala para las fechas chiquillos, les digo al tiro. Me pueden decir ahora una fecha y en dos minutos se me olvidó. Yo recuerdo que cuando a ti te operaron de Appendicity, hubo un llamado a la selección chilena. Claro. Que no pudiste ir, estabas citado y no pudiste ir por la operación. ¿Y es lo mismo que te pasó ahora? Es lo mismo que me pasó. ¿Qué sentís con eso, Luca? Disculpa que te lo pregunte así tan... La verdad que... Directamente, pero quiero saber. Rabia. En el primer llamado sentía mucha pena. Mucho, mucho, mucho pena. De hecho, mi mamá tuve que decirle a la paramédica de turno de que si podía estar conmigo porque yo... Estaba ahí mal. Estaba ahí destrozado. Mal, 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 mal. Y mis amigos ya saben, po. Por ejemplo, Franco, me mandaba mensajes, hermano, tranquilo. Si van a ver, no, miren, no. Porque sabía que yo iba a estar... Sí. Y ahora igual estaba... Estaba... Esta vez no me tocó tanto porque me sentí... Me sentí un poco bien por ser llamado. Pero a la vez que siempre por una lesión tengo que quedarme abajo. Como desafortunado en el fondo. Pero... Soy de esos de que me dura un rato y al rato después digo, no me la va a ganar. No. Voy a ir y no voy a salir más de la selección. Entonces, como soy... Cambio la mentalidad muy rápido. Pero en el momento, sí, mal. De todas maneras. Además que también, bueno, yo creo que a lo mejor la primera vez también fue un tema de sentirte tal vez culpable o irresponsable de haber comido chatarra, de no comer en tanto tiempo. Justo comerte eso y caer al hospital y más encima perderte la nominación a la selección. Ahora es otro tema de lesión, pero es distinto, digamos. Pero yo creo que los propósitos de Dios son afín y a lo mejor se viene algo mejor. Oye, hablando de esto de la chatarra y todo, ¿tu comida prefería? Mi comida prefería los fideos con salto. ¿Franco? El puré con pollo. ¿Pero fideos qué tipo de fideos? Tallarines. Sí, los tallarines y fideos largos. Los del 5, ya. Con una buena celci y un buen pesadano. Los San Remo, los San Remo. Los Lucchetti. Los Lucchetti. ¿Y a ti el puré? Con pollo. Con pollo. Pollo al horno, pollo alberjado. Al horno. Que sea, alberjado, al horno. Pollo a la plancha. Tiene que ser el puré con pollo. Pollo con pollo. Mira. Favorita. Lechuga con palta. Lechuga con palta. ¿Y el Luca está cocinado eso a ti? ¿No? ¿Y tú le has cocinado los fideos con salsa al Luca? No. Ah, no cocina. No cocina. No, es que cuando... Cuando vamos, por ejemplo, en la casa, cocina mi mamá. Cuando vamos a la casa del Franco, cocina la mamá el Franco. Entonces, como que no hemos concibido en eso. De repente, cuando vamos donde el Dani, a Santiago, hay que cocinarnos nosotros. Que él nos estaba a entrenar. Claro. Y ahí tampoco cocinamos nosotros. Mandamos un amigo a cocinar. Ahí está el Benja. Mandamos un amigo a cocinar. O sea, estos cabros, para la cocina, nada. Cero. Yo le pego, porque como viví solo en tanca... Ahí tuviste cada... Con mi mamá ahí... Mamá, ¿qué vas a comer cazuela? ¿Cómo preparo la cazuela? La presión tuve que comprarme, vas a echar picante o no. Pero de hambre... De hambre, no, no. No. Ya. No pasaste hambre. Yo cociné un mes cuando me fui a vivir solo. ¿Cuándo te fuiste a vivir solo? ¿Y te gustó la cocina? No. Me he ido dos veces a vivir solo. La primera vez fue cuando llegamos de Uruguay. Fuimos a Uruguay. Y a mi mamá le dio COVID. Y yo aún no llegaba a la casa. Entonces le dije, no, no voy a llegar porque no quiero perder mi entrenamiento. Y justo mi tío tenía un departamento. Que estaba solo. Y me dijo, vente al departamento y te quede ahí. También duré como tres semanas. Pero ahí comía Gohan todos los días. Y llamaba por tele. Y el sushi estaba abajo. Ah, entonces lo tenía ahí. Chiquillos, tengo una consulta. ¿Cómo se ven ustedes en 10 años más? 10 años más. ¿Te ves haciendo lo mismo? En 10 años más, sí. Yo me veo... No estando aquí, estando afuera. Cuando afuera... Pero haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo que... Sí. Me va a pasión así. ¿Y tú, Franco? ¿Has pensado así como el tiempo? He pensado salir mal. La verdad, el fútbol. Ya. Me he dado al lado en el lujo, cada uno con varios amigos. Y me dicen, ¿por qué? Y a veces están esos bajones de futbolista. Las cosas no se dan, la remaja para acá, la... Pero el fútbol, la verdad es que a veces son más malas que buenas, la verdad. Y ellos me motivaron también como un fútbolcito a que... A seguir adelante. ¿Sientes que ha sido ingrato el fútbol contigo? Sí, la verdad. No he disfrutado tanto desde que subí al plantel, en 2019. Nunca he... A ver, nomás cuando hice el fútbol... Cuando hice aleja, aleja. Pero ya, la verdad... Ingrato, la verdad. Como que el fútbol no... No me ha brindado lo que yo le he dado a la verdad. Por eso. O sea, en sí, la carrera del futbolista es así, po. O sea, un día están súper bien y el otro día están súper... Pero hay que motivarse. Pero motivarse. O sea, mira, ahí tenía una tabla completa para motivarte. Ahí gracias también al parrillero. Yo siempre he sido de... De que el fútbol es ingrato. Pero también pienso y digo que una persona que está en una oficina, no quiere estar en una oficina y quiere hacer lo que más le gusta. Y no puede hacerlo. Sí. Exactamente. O sea, yo creo que en todas las profesiones o en todo ámbito... Es poca la gente que... Que disfruta lo que hace. Que trabaja. Que está trabajando en lo que hace. Es lo que hace. Exacto. Porque la mayoría de las personas trabajan en lo que no les gusta. Sí. Pero tienen que trabajar porque... Hay que vivir, hay que vivir, hay que tener plata. Oye, Frankito, tres cosas que tú no toleras. No tolero que me mientan. No, no quedó súper claro. Claro, nos quedó súper claro. Sí, súper, súper. A mí me tolero, sí. A mí me tolero. Sí, 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 a mí me tolero. El desorden. Ya, de la madre la suicida igual. No, no tolero. O sea, que me humillen más. Ya. Sentirte humillado por otra persona. ¿Y tú, Luca? No tolero que me fallen. Impuntual, no, porque yo soy muy impuntual. Pero más que nada que me fallen, que me fallen las personas que yo siento que son parte de mi familia. Eso es como, no, que más me dolería. Perfecto. Oye, chiquillos, ¿cómo se han sentido? Miren, todas las cámaras que hay. Es súper cómodo, agradable el lugar acá en Marajero. Ya. Ahora, me tienen que responder con honestidad. ¿Superamos la prueba, sí o no? Díganme al tiro, sí o no. Algo que mejorar, díganlo. Díganlo al tiro. La puntualidad. El jugo. El jugo de frutilla. El micrófono. El micrófono. Perdón, perdón. ¿Sabes qué se me olvidó? Facundo, te dije que... La frutilla. Dije, sí o no. Sí. Oh, qué chato. Luca, ¿y tú? No, paño. ¿Cómo te has sentido con este espacio? Muy, muy, muy. Son los primeros, pues chiquillos. Un poquito de frío, sí, pero... Pero tenés la mantita. Tenés la mantita, pues. No, sí, ahora me la coloco. Ah, sí, ahora me la coloco. Pero aquí ya le dije cómo me la iba a colocar por eso. Llegaste tarde, vos. Sí, me llegaste tarde, vos. Ah, chuta, perdón. Pucha. No, y después los chiquillos ahí van a estar al lado de la parrillita y... Oye, primero, yo tengo la última pregunta. Es que la anoté, pues. Si soy aplicada a veces también, pues. No soy solamente una cara bonita. Dí la verdad, esto pues le da, para que no se nos olvide. Sí, es verdad. Eh, pucha, no sé cuál era. ¿No? No. Yo sí, pues yo tengo una. Ya, hablamos de lo que no toleráis, de lo que no te gusta. Pero qué es lo que más te gusta. Tres cosas que más te gustan, por ejemplo, de ti, de Franco. Que la gente diga, ah, mira, el Franco es así, así. El Franco, el Franco, el Franco es así, yo no sabía. Tres cosas que te gusten de ti. Que no las cambiaría y por nada, obvio. Por ejemplo, la primera es estar con mi amigo. Ya. O sea, la persona que esté contigo tiene que aceptar que no estés con tu amigo. Tiene que tolerar que estés con tu amigo. Ya, perfecto. La segunda. Comer. Ya. La tercera. La de Diego. La Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Y el jugo de frutilla dónde queda? No, ese es como lo más rica. Ah, ya. Pero la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola al lado. Y tú, Luca, tres cosas que más te gusten. La primera es estar con mi amigo. Igual. La segunda es entrenar. Me gusta entrenar esto. No, sí, nos queda claro que salía a las seis de la mañana. Y más que te gusta entrenar. Y la tercera es... La tercera puede ser... Salir, salir a caminar, a tomar un café, a ver al atardecer. Mira, ahí saca todo el lado romántico en Luca. Sí, saca todo el lado ahí. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el cantante? Luciano Pereira. Luciano Pereira. Luciano Pereira. No, pues estáis metiéndonos al Joaquín. Sí. Oye, ahí todas las chiquillas van a estar pendientes. Se van a aprender todas las canciones de Luciano Pereira para ir a cantárselas a Luca ahí afuera del estadio. Te van a ir a conquistar ahí al estadio con pancartas. Van a sacar ahí clases de las canciones de Luciano Pereira. Luciano Pereira. Sí. Oye, ¿cómo te definiría en una sola palabra? Guerrero. Mira, guerrero. ¿Y tú, Luca? Luchador. Yo creo que esas dos palabras lo identifican de tal manera que resumen todo lo que hemos conversado el día de hoy. Exactamente. Sí. Oye, Pame, mira, contarte también, que yo ya lo hablé con los chiquillos, que tenemos, y para que la gente sepa, tenemos un cuadernito ahí. Que lo van a escribir, una pequeña dedicatoria, el Luca me dijo, hagámoslo en conjunto. Perfecto, lo van a hacer entre los dos, y va a quedar ahí un mensajito de recuerdo. Claro, que son los primeros en este programa, acuérdense, Luz Verde, que se va a hablar absolutamente de todo. El Franco va a escribir. ¿Quién tiene mejor letra? Yo tengo letra, doctor. Pruebe ese doctor antiguo, que es la línea. Bueno, pero por lo menos escribe tu nombre. Pero yo puedo descifrar todo tipo de letras. No, sí, te creo. Eso estamos claros. Sí, te lo compro. No, ahí para que los chiquillos van a dejar el primer recuerdito ahí para Wanderer de todo. Bueno, yo sé que la gente después va a querer saber que escribieran. ¿Ya? Pero ese recuerdo va a ser... Pero eso va a ser nuestro nomás. Sí. Algo solamente para nosotros. Así que... Es el Viti. No tiene monos, po. No tiene monos, pesados. Es rosano más. Y tiene verde con blanco. ¿Sabéis qué es eso? ¿Cuándo es? No tiene monos. Sí. Oye, ya. Recordarle también a la gente ya que estamos acá en Mala Hierba, en el local Mala Hierba, ubicado en el Cerro Bella Vista. La calle Hierba es buena. Y a la gente también que nos siga en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Así que ahí para que toda la gente esté atenta a todos los pormenores de todo lo que es el mundo Wanderer en este programa. Que por fin, por fin pudimos concretarlo, por fin pudimos encontrar el local más adecuado. Y obviamente con tremendas personas como Franco, Lucas, también que accedieron a esta invitación. Yo estoy súper agradecida, chiquillos, de verdad. Porque, bueno, la verdad es que ustedes son muy buenas personas. Las personas siempre han tenido el momento, palabras ahí fuera del estadio. Pero esto ya es distinto. Es distinto. Con Lucas también el año pasado estuvimos ahí en un programa, pero que hablamos netamente de fútbol, todo. Que también estaba, me acuerdo, el Dani González ese día. Estaba en su casa ese día. ¿Estaba ahí en su casa? Sí, en su casa. ¿O tú estabas ahí en tu casa? No, yo estaba en su casa. Ya. También estaba. Estaba yo, estaba el Dani, estaba el Franco. Pues ese día salió el Franco también. Bueno, sí, estos niños siempre lo mismo. Pero nosotros igual queremos saber de ustedes, de cuál es su paso el tiempo. Entramos. Por allá nos salgamos la cosa que está el marido allá. Está viendo así que. Ya me casaron. Está el marido allá. Ya me casaron. Oye, ¿no está casada? No. Son las frases de la calle, la frase de la calle. La señora. La señora. La señora. Lleva a botón. Y le dice la señora. El Franco ahí cada vez que nos vemos afuera del estadio me dice, no, si ahí estás sacando tu marido foto. Sí, es verdad. No, es verdad. A ver. Ya, pues si quieren hacer una pregunta. ¿Cuál es su pasatiempo? Mira, mi pasatiempo es, me gusta mucho, 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 mucho leer. Tengo muchos libros en la casa. Bueno, y aparte que entre leer, conversar, el fútbol, yo estoy casi todo el día hablando con la Pame. Sí, es verdad. Sí. Aparte que nos une, porque ustedes no sé si saben, nuestra relación con la Pamela es más allá de esto, más allá de Wander. Yo soy la madrina de su hijo, de su hijo, del Facu, entonces hablamos, pasamos mucho tiempo hablando de cualquier cosa, de Wander, de cosas de Facu. Somos chismosas también. Súper. Somos súper chismosas. Tenemos un team que somos los chismosos. Sí. Presidente Vitalicio Facundo Alonso. Es el primero. Es el primero, sí. Es el más chismoso del clan. O sea, ustedes no lo ven, pero es el más chismoso del clan. Sí. Sí. Pero como dice Ingrid, pasamos harto tiempo del día conversando. A veces hay días que, por supuesto, no conversamos, ¿no? Como ustedes, que ustedes pasan todo el día juntos. No, nosotras tenemos vida, aparte. Hacemos cosas fuera de. Sí. Pero, no sé, yo, por ejemplo, mi pasatiempo favorito, Wander. Todo lo que tenga que ver con Wander, siempre ando viendo información, ando... Por algo de la chismosa. Claro, siempre estoy ahí tratando de averiguar cosas. A veces me cuesta, porque hay cosas lógicas que no cualquiera te va a contar, pero... Para mí creo que uno de mis pasatiempos favoritos y dormir. No, yo... Buena para la pestaña. Yo estuviera todo el día acostar en mi cama y ganara plata acostar, yo sería la más feliz del mundo. Sí. Debo decir... Eso. Y bueno, y el pasatiempo también de llevar a mi hijo a entrenar a todos lados, que ando con él para arriba y para abajo, pero es mi rol de mamá. O sea, ustedes lo deben tener súper claro, que también de chicos que andan en estas cosas de entrenamiento. Yo no soy mamá, pero acompaño de repente ahí a ver al facu. Exacto. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Es como ya, pues te la pila. No, ya va, 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 ya va. No está dentro de mis posibilidades. No, no quiero leer más. No, no quiero libros. Para que quede claro, no está dentro de mis posibilidades. Aparte que yo trabajo con niños, pues. Trabalho con niños, yo de profesorio, de profesión soy trabajadora social y trabajo con muchos niños, entonces yo a ellos los quiero y los adoro con todo mi corazón. Así que, chiquillos, los invito a servirse ahí la carnecita que está recién ahí hecha. Exacto. Pues si no se nos va a enfriar. Hoy yo también quiero, ¿eh? Permiso. Muy bueno el chef. Bueno el chef, nota para el chef. Un 7. Sí, un 7, hay que decirlo, es verdad. Es verdad. Hoy, chiquillos, si tienen frío, ahí está la mantita ahí de... Oye, sí. Les voy a contar una... Una anécdota que me... Una mantita de mala hierba. Que me acordé. Ahí muestran ahí a la gente la mantita. El Lucas nos va a contar una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan del gol del Franco que le hizo a Recoleta en el Santa Laura? Sí, yo sí me acuerdo. Esos zapatos con los que hizo el gol eran míos. Por eso hizo mí. Y yo con esos zapatos hice mi primer gol también en el Profesionalismo. ¿Verdad? Y él también lo hice en su primer gol en el Profesionalismo. Mira qué gran detalle. Mira. ¿Dónde están? No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos que él se lo llevó, no le dijimos nada, obvio. Ya, pero él hizo su primer gol o no? No. No. Lo rompió. Lo rompió. Hasta ahí, qué gola. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero esa anécdota que yo hice mi primer gol con ese zapato y él hizo su primer gol con ese zapato. Son cabaleros. Yo no, la verdad. No, nadie cabla ni eso. En un momento tenía una cabla yo con el Mati Plaza. Que escuchábamos la canción de Sudáfrica 2010, o sea, el Waka Waka, antes del partido. La empezamos a escuchar cuando jugábamos con Ranger en Talca, cuando ganamos 2-1. Ya. Desde ahí. Y ahí metimos como 6, 7 partidos que la empezamos a escuchar siempre. Y ahí nos acordábamos de repente y decíamos, tenemos que volver a escucharla, tenemos que volver a escucharla. Y ahí la empezamos a escuchar hace poquito igual. Pero esa era como la cabla que tenía. Ah, ya. Qué buena. Chiquillos, vamos a ir primero que todo agradeciéndoles por haber participado en nuestro primer programa, por toda la disposición de conversar temas también súper íntimos, personales, y que ahí la gente también los vaya conociendo como la persona y no como el jugador. Y los invito a ir a escribir, a hacerlos primero en escribir en nuestro libro. Que nos dejen su... Mientras tanto, yo voy a invitar a la gente a que siga a Mala Hierba. Ahí. ¿Qué cámara? ¿A cuál? Acá. ¿A esa? Ahí. Ahí. Estoy un poco torpe. A ver. Mala Hierba. Ahí. Búsquenlo en Instagram para que lo sigan. También denle like a nuestro canal de YouTube, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook. Así que ahí para que toda la gente esté informada de todo lo que pasa, no solo con Franco ni con Lucas, sino que con todo el mundo Wanderers. Oye, también decirle a la gente que Lucas y Franco son los primeros en este programa y ya vamos a tener... En nuestro Luz Verde. En nuestro Luz Verde. Sí, qué lindo el nombre, ¿o no? Bonito. Me encantó. Ahí el comité creativo de Wanderers de todos. Sí, pero por supuesto. Ahí la gente no sabe, pero están todos detrás ahí de cámara. Todos están detrás de cámara. Sí, exacto. Darles las gracias también a los chiquillos. Y contarle a la gente que ellos son los primeros, los primeros, los pioneros, pero después se vienen muchos más. Exactamente. Y tal vez puede venir uno o dos nuevamente. Sí. Aparte ya sabemos ahí cuáles son los que tienen más afinidades, ver las anécdotas que tienen. Sí. Así que para que la gente... Eso sí, güey. A ver este primero, vean mucho más los que siguen. Quiero decir una cosa. O sea, si nos invitan por separado, vamos a decir que no. ¡Ah! ¡Ah, ya! O sea, estamos poniendo al tiro y condiciones. Sí, al tiro. Junto. Sí, no, no. Ah, muy bien. No, pues si hacen todo junto, ¿cómo los vamos a separar? ¿Cómo los vamos a separar? ¿Quiénes somos nosotras para separar a este pobre... Seríamos muy malvadas. Muy malvadas en separar a los chiquillos. Así como no, lo vamos a dejar chiquillos ahí, el equipo creativo. Por favor, anoten ahí. Anoten ahí. De repente, cuando uno sale con alguien, con alguna muchacha o algo, empiezan los mensajes. Oye, ya, ¿a qué hora llegáis? Oye, ya, ¿a qué hora estáis? ¿Qué estáis haciendo? Sí, vos. ¿A qué hora llegáis? ¿A qué hora llegáis? ¿Qué estáis solo? ¿Tráeme algo de comer? Tóxico, tóxico. Son tóxicos. No solamente Wander es tóxico, ¿viste? Sino que entre ellos también hay toxicidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Igual, ¿sabéis qué? Ya, fuera el deseo. Me encanta la relación que tienen. Sí. De verdad que sí. Sí. Me encantó. Chiquillo, agradecerle la participación. El beso, el beso, el beso, el beso. ¡Qué lindo! Ya. La gente no va a saber así que va a ser nuestro. No, agradecerle, chiquillo. Agradecer al local, a Mala Hierba, por habernos acogido. Al parrillero. Al parrillero ahí que... Que venga, que venga. Sí, que venga. Que venga. Que pase. Que pase el parrillero. Ahí está el parrillero ahí el que... Que pase el condenado. El que le hizo ahí las cositas para servirnos, agradecer al local, agradecer a los chiquillos y las cámaras. El micrófono son de ustedes. ¿Algún mensaje? Para despedirnos de este primer programa, Luz Verde. Franco. Nos voy a invitar primero a toda la gente de sus alrededores que venga acá a Mala Hierba. Un lugar muy acogedor. Muy buena la atención, la comida. Y gracias a usted igual por la invitación. Por acogernos bien y... Y vamos a riar a Wander. Vamos a riar a Wander. Te queremos, Franco. Te queremos. Oye, un mensaje a la gente ahí, Wanderina, que te va a ver. Sí, pues. No, que nos siga apoyando siempre la hecha más fiel del fútbol chileno, así que... Mandarle todo mi cariño y mi fuerte abrazo a todos. Ah, muy bien. Ya sabe a la gente la canción que le gusta al Franco, así que para que después se la... Vengo de un cerro de mi puerto. Vamos con esto. Sí. ¿Luca? No, la gracia a usted primero que todo, al chef, al parrillero. Estaba muy rica la carne. Muy acogedor el lugar, Mala Hierba. Totalmente recomendado. Y también quería hacer una mención de que la PAME, y tú Ingrid, más que nada la PAME, que he hablado con ellos, el grupo que tienen de entrevistar a la persona, a los jugadores, me gusta porque casi siempre prefieren a los juveniles, y eso es un plus para un juvenil que te vaya conociendo la gente, que sepa de ti, porque se siente de que la verdad está haciendo las cosas bien. Sabe que su trabajo se lo están valorando, y eso motiva cada vez más aún, de que, por ejemplo, ahora no están entrevistando a usted, y después puede ser TNT, o otra entrevista, y ahora las redes sociales te venden. Sí. Entonces, te puede llegar un equipo, por tus redes sociales y cosas así, así que agradecido por usted y por la PAME, que ya es como tercera vez que converso con ella. Ya me tiene... Oh, lastigosa, lastigosa. Lastigosa me llama. Pero no, no, muy acogedor, y ojalá que sigan viniendo más compañeros, que se van a sentir muy bien, porque ustedes son acogedores, y el lugar les es muy acogedor. Quiero dejar una mención de que, por... ¿cómo es el programa? ¿Cómo se llama? Luz Verde. Luz Verde. Por Luz Verde, aquí en Mala Hierba, hay un descuento, así que vengan, no hagas, que no pasa nada. Vengan con todas las ganas de ir, no hagas, que hay un descuento. Oye, yo les voy a contar. El coque, que es nuestro parrillero, yo lo conozco desde chiquitito. ¿Sí o no, coque? Sí. Tengo la fortuna de ser amiga de una de sus hermanas mayores, lo conozco a él, conozco a todo su entorno familiar, y la verdad es que cuando yo supe de este local, debo ser súper honesta, yo dije, ese es el local que yo quiero para nuestras entrevistas. No, y agradecer también la disposición de ellos, que nos prestaron el lugar, y los chiquillos ahí no tuvieron problemas en llegar, así que agradecida nuevamente por la asistencia, agradecida también de Mala Hierba por haber hecho todo lo que hicimos hoy, y los vamos a dejar invitados también a la gente a que nos siga en las redes sociales, Facebook, Instagram, y nos vamos a ver en otra oportunidad ahí con Luz Verde. Así es, agradecerles chiquillos por haber aceptado nuestra invitación, no importa que te salgas en la sopa, Lucas, te voy a salir saliendo igual, así que nada, agradecerles también a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, síganos también en YouTube, active la campanita ahí, dele suscribirse también, así que eso, nos vemos en una nueva oportunidad. En un nuevo Luz Verde. En un nuevo Luz Verde. Gracias.